Muchas gracias, señor director general. Y pasamos a sustanciar la tercera pregunta, que es la pregunta ahora en comisión 352, que dice así, ¿qué medidas va a desarrollar la Junta de Extremadura para ayudar a los productores de cereza del Valle del Jerte y del norte de la provincia de Cáceres, que tras las últimas tormentas han perdido toda la cosecha? Formulada por don Eduardo Béjar Martín, que tiene la palabra por un tiempo máximo de tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor director general, señor Benítez. Bien, la pregunta la ha hecho el señor presidente. Nosotros desde el Grupo Socialista hemos estado en el Valle del Jerte, nos hemos reunido con la agrupación de cooperativas para que nos contasen lo que estaba comunicándose a los medios y a los ciudadanos, a los extremeños de las extremeñas, sobre lo que habían supuesto las últimas lluvias, las últimas tormentas en el norte de la provincia de Cáceres, en todas las zonas de cerezas, que no solamente es el Valle del Jerte, porque hay zonas en Urdes, en Ambroz, incluso Sierra de Gata y, sobre todo, en La Vera, que ya tienen cerezo y que también han sufrido las tormentas, porque el periodo de lluvia ha afectado varios días y en toda la zona norte de la provincia. La agrupación de cooperativas del Valle del Jerte nos decía que podían haber perdido alrededor del 90% de la cosecha de picota, de la variedad Ambruné, lo que supone para la cooperativa una facturación de 15 millones de euros menos, de 6 millones de kilos de cereza que se han perdido. Y eso, evidentemente, es un palo importante para el Valle del Jerte, pero también para el resto de zonas que tienen cereza. Haciendo un cálculo aproximado, si la mitad de la cereza pasa por la agrupación de cooperativas, pues, si estima la agrupación de cooperativas que se han podido perder 15 millones de euros, pues, se podían haber perdido en toda la cosecha del norte de la provincia de Cáceres alrededor de 30 millones de euros de facturación de todas las cooperativas y todas las empresas que recogen la cereza. Eso necesita una respuesta por la Junta de Extremadura. Entendemos que la Junta de Extremadura tiene que tener algún plan de medida para ayudar al sector, no solamente a los cereceros, a los agricultores, sino también a las cooperativas que han perdido facturación y ya es el segundo año consecutivo, con unas pérdidas importantes que el año pasado se consiguió, en cierto modo, a los agricultores compensar, pero no a las cooperativas. Entonces, lo que preguntamos es del Grupo Socialista y esperemos que nos aclare si tiene pensado hacer alguna medida concreta, tanto para los agricultores como para las cooperativas del norte de la provincia de Cáceres que recoge en cereza en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Béjar. Para responder a esta cuestión, tiene la palabra el señor Benítez. Gracias, señor presidente. Señor Béjar, fíjese, el 21 de junio registró usted esta pregunta y aseguraba que tras las últimas tormentas han perdido toda la cosecha. Fíjese que no he tenido que ser yo hoy el que venga a esta comisión a comparecer sobre tan funesto vaticinio, sino que el propio secretario general del Partido Socialista extremeño, el pasado martes 2 de julio, ya le corrigió a usted al pedir a la presidenta de la Junta de Extremadura la puesta en marcha inmediata de ayudas al sector con la valoración de daños previas. Pues en eso estamos, señor Béjar, valorando los daños precisamente para conseguir y saber cuál es el alcance de estos daños. Por lo tanto, no se preocupe, estamos valorando los daños, como bien dijo el otro día en el norte de Cáceres, en Valdastillas concretamente, el presidente de la Diputación de Badajoz, el señor Gallardo. Y es que, según él, están ustedes para sumar y poner soluciones y no palos en las ruedas. Hombre, sumar, sumar, señor Béjar, no sé yo si esa es su verdadera intención. Pero bueno, hablando de sumar, aunque no está aquí la señora de Miguel, espero que no le importe que haga referencia a ella, cada vez que aparece la palabra sumar, pues se me viene ella a la cabeza, entre otras cosas, porque es que ustedes, señor Béjar, nos tienen descolocados y da la impresión que no saben sumar muy bien. Y ahora se lo explicaré. Porque podríamos entender que se expresara en esos términos la lideresa de Unidas por Extremadura, que como quedó claramente demostrado el otro día en el debate sobre el estado de la región, por cantidad y contenido de las propuestas, es sin duda el principal partido de la oposición. Como, además, no han estado nunca en el Gobierno, se podría llegar a entender que demandaran algo. Pero ustedes, señor Béjar, de verdad que creen que están en condiciones de exigir nada. Porque, fíjese, mire, la información disponible en la Dirección General de Agricultura y Ganadería, relacionada con los daños en este cultivo y la valoración económica de esos últimos años. Hemos tomado como referencia del 2016 al 2022, es decir, los siete últimos años en los que el Partido Socialista gobernó durante toda la anualidad. Y para que vean que aquí no hay trampa ni cartón. Fíjese, en el año 2016 la superficie dañada, en función de los datos que nosotros tenemos declarada, fue cero hectáreas. Por lo tanto, no hubo valoración económica, porque no hubo comunicación de daños. Con esto no queremos decir que no se hubieran producido daños, sino que eran de una entidad menor y no se requirió los servicios de peritación, por así decirlo, de la Junta de Extremadura. En el año 2017 la superficie dañada fue 597,4. La valoración económica de los daños, 3.050.451,25 euros. En 2018, 232 hectáreas con 69 de superficie dañada, equivalente a la valoración de daños de 1.177.940,50 euros. En 2019, 52,36 hectáreas, una valoración económica de daños de 331.177 euros. En el 2020, una superficie dañada de 2.214,50. Valoración económica de los daños, 11.256.857,50. En 2021, 1.520,30 hectáreas de superficie dañada, equivalente a una valoración de daños económicos de 7.705.720 euros. Y en 2022 no hubo comunicación de daños, por lo tanto, no se hizo la valoración. Si sumamos la superficie dañada en esos años de Gobierno socialista, fíjese la superficie afectada en su conjunto, 4.617,25. Igualmente, el sumatorio de la valoración económica de los daños que se hizo, asciende a un total de 23.522.166 euros con 20 céntimos. ¿Sabes cuánto dinero en ayudas dio la Junta de Extremadura del PSOE en estos siete años? Fíjese que no tengo la memoria prodigiosa. Aquí sí tiene nuestra presidenta, por eso ella es presidenta, yo simplemente soy director general. Pero, pese a eso, no tener esa memoria prodigiosa, este dato sí lo puedo recordar. Señor Bodejar, mire, el dinero que la Junta de Extremadura del PSOE dio en esos siete años fue cero euros con cero céntimos. Les repito, cero euros céntimos con cero céntimos. Y ahora vienen ustedes a exigir ayudas urgentes y diciendo encima que están para sumar. Pues claro que sí, así suma cualquiera. Yo no doy nada y otros que lo den. Pues sume, señor Bodejar, y cuando la suma de las ayudas que dio al sector de la cereza del PSOE de Extremadura mientras estuvo gobernando, pues cuando ese sumatorio dé el mismo resultado que lo que sí dio el Gobierno de María Guardiola el año pasado, cuando esa suma, insisto, dé el mismo resultado, entonces a lo mejor estarán ustedes en condiciones de exigir algo. Mientras tanto, con que no resten y con que no pongan palos en la rueda, los cereceros y los agricultores trameños se darán por satisfechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general de Agricultura y Ganadería. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Bodejar. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Benítez, usted se ha reído hoy de los agricultores de las cerezas del Valle del Jerte y del norte de la provincia de Cáceres. Mire, ayer saqué este libro de Orwell para que ustedes pudieran hacer una consejería de la verdad. Y usted hoy ha hecho todo lo que hace el Gobierno que relata Orwell en esta novela. Porque se inventa el relato. O sea, que usted está diciendo que en ocho años el Gobierno del Partido Socialista no ha dado ninguna ayuda a los cereceros. Pero se le olvida que es las ayudas del año pasado, ocho millones de euros las dio un Gobierno socialista. Porque lo pidió una consejera socialista. Y la orden por la que ustedes dieron 1,4 millones racaneando se la dejó hecho el Partido Socialista. Solo tuvieron que hacer los cálculos. Y nosotros le pedíamos que hubieran sido un poquito más generoso para que, en lugar de darle 1.250 euros por hectárea a los que no tenían seguro y 2.500 euros a los que sí tenían seguro, le hubiesen dado un poquito más. Pero no, racanearon y le dieron solamente 1,4 millones de euros de fondos de la comunidad autónoma. O sea, que usted no puede decir aquí que el Partido Socialista no ha ayudado a los agricultores del Valle del Jerte ni de los cereceros del norte de la provincia de Cáceres. Porque está falseando la verdad. Porque les dejamos hecho lo que tenían que hacer ustedes para pagarles la ayuda. No me diga usted, señor Benítez, con su famosa siempre manera de intentar meter en la política los problemas de los agricultores, que usted está dando una respuesta satisfactoria a lo que están esperando los agricultores de Valle del Jerte. Que si yo traigo esta pregunta aquí es porque he hablado con ellos, no porque me la haya inventado. Y lo que todo el mundo sabe, porque no sé si usted ha ido a hablar con ellos todavía, es que toda la cosecha, prácticamente toda la cosecha de hambrunés, a partir de que hice yo la pregunta, se ha perdido, señor Benítez. Cuando estuvimos en la agrupación de cooperativas, la mitad de lo que entraba, que era de lo mejor que entraba en la agrupación de cooperativas, se iba a un cajón de destrío. Porque estaba rajado, porque estaba podrido. Esa es la realidad de lo que tienen los cultivadores de cereza. ¿Y usted viene aquí a hacer chascarrillos de si sumamos o restamos? ¿Usted cree que le ha contestado al sector en su respuesta hoy aquí? ¿Usted cree que el sector está contento con lo que ha respondido hoy aquí, haciéndose el machote de que está haciendo chistes políticos en contra de la oposición, haciéndole oposición a la oposición? No, señor Benítez, usted está gobernando. Y usted hoy no ha sido responsable con el sector. El año pasado hubo ocho millones porque una consejera le pidió al ministerio que pusiera dinero. Se dejó hechos los trámites para que la Junta de Extremadura pusiera dinero para pagarle a los agricultores las pérdidas. Y es el segundo año consecutivo que hay pérdidas. ¿Qué medidas va a tomar? Yo no solo le he hablado de dinero, no solo le he hablado de ayudas. Le han hecho una solicitud para que la DEO pueda aumentar sus variedades. ¿Les han contestado? ¿Los ha recibido? ¿Les va a dar algo de lo que le piden? ¿Se ha reunido con las cooperativas? ¿Pueden tener una línea de ayuda a la cooperativa? ¿Ha tenido alguna…? Me parece que hoy va un consejero allí a la cooperativa. ¿Ha tenido alguna medida planteada el Gobierno que están ustedes gobernando para ayudar al sector? No venga a reírse aquí de los agricultores. Del Partido Socialista no se está mofando. Se está mofando a los agricultores que han perdido esa cosecha. Y usted ha faltado el respeto a los agricultores de aquí, señor Benítez. Cuando vean el vídeo de su intervención van a estar súper contentos diciéndoles, fíjese lo que nos ayuda la Junta de Extremadura. Fíjese que saca los datos, según les interesa, falseados, obviando el año que más daño tuvo el sector y donde el Partido Socialista consiguió más fondos. Y usted lo que tiene que decir es si va a la Junta de Extremadura a hacer algo por ellos o no. Fíjese usted si tiene posibilidades de hacer cosas con todo el dinero que tienen libre ahora del PDR después de quitarse en alrededor de tierra de barro. O con lo que han recortado en impuestos, que siempre se lo hemos recortado desde el Partido Socialista. Pues, miren, a lo mejor tiene que replantearse quitarle el impuesto de patrimonio a los que más tienen, porque con ese poquito dinero que aportaba la gente que más tiene en esta región, podían ayudar a los cereceros. Y usted lo que hace es reírse de los cereceros. Bueno, pues usted sabrá, si le parece o esté bien, que la respuesta soluciona los problemas del sector. Yo aquí estoy trasladando lo que me solicita el sector, porque hay una preocupación. ¿Ha hecho algo la Junta de Extremadura para mejorar los seguros agrarios para el sector? Que viene reclamando hace mucho tiempo. ¿Ha hecho algo? ¿Ha hecho algo la Junta de Extremadura para contestar la solicitud de admisión de origen para que se amplíen las variedades de cerezas que puedan entrar en la D.O.? Contéstenme, señor Benítez, pero no se venga a mofar de lo que hacemos o no hacemos la oposición, porque así no le está respondiendo a los agricultores y a las agricultoras. Quedará muy bonito y quedará muy bien que el Partido Popular usted defienda a su presidenta o diga si tiene mucha memoria o menos. Es que eso a los agricultores le da igual. Los agricultores quieren saber qué va a hacer la Junta de Extremadura. Y gobiernan ustedes, no se les olvide. Y llevan un año gobernando, señor Benítez, no llevan dos días. Llevan un año gobernando ya. Creo que algo de responsabilidad más deberían tener. Creo y espero que en esta segunda respuesta usted concrete algo y diga qué va a hacer realmente la Junta de Extremadura para ayudar a los cereceros de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Para cerrar el debate, en turno de dúplica tiene la palabra el señor director general de Agricultura y Ganadería. Muchas gracias, señor presidente. Señor Béjar, yo creo que lo único que no tienen asumido es que estamos en el Gobierno otros son ustedes. Porque, efectivamente, si yo vengo aquí es a todo lo contrario de lo que usted ha dicho. Yo no vengo a reírme ni de ustedes, porque les respeto enormemente, con independencia de la forma que tenga más o menos a su gusto de formular mi respuesta, ni, por supuesto, a reírme de los agricultores extremeños. Entonces, el que no tiene que tergiversar ni mis palabras, ni mis intenciones, ni el relato, es usted en este caso. El 20 de junio fui a visitar la zona, antes de que incluso usted registrara esta pregunta. Entonces, conocemos a la perfección, porque sí nos reunimos con los agricultores, si nos reunimos con los representantes de las cooperativas del Valle del Jerte, si nos reunimos con los presidentes y estamos en contacto directo con…, no entiendo…, luego me la explicará, qué tiene que ver aquí ahora una solicitud de un pliego de condiciones de una DO, la zona geográfica, con las medidas que nosotros vayamos a desarrollar o no. Ya me lo explicará usted, ya me lo explicará, porque no encuentro esa relación. Y, efectivamente, claro, que usted diga ahora que el PDR se puede utilizar de una cosa a otra, según a nuestro antojo, es complicado, es complicado y usted mejor que yo lo sabe. Que hablen de seguros. No sé si hace falta que le recuerde que es en esa, que pertenece al Ministerio de Agricultura, quien realmente toma las decisiones sobre estas cuestiones. Entonces, podríamos decir, igual que el seguro específico de la cereza, es su seguro, el Partido Socialista, igual que su PAC, luego hablaremos de ella, no la de este Gobierno. Esas son las herramientas con las que nosotros tenemos que trabajar. Y yo no falseo los resultados. El decreto ley 4 barra 2023 de 12 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada a los contribuyentes, pese a que usted le pese, se amplían las ayudas al acogimiento familiar, se incrementan las ayudas de los nuevos autónomos y se conceden ayudas directas a los productores de cerezas. Y, efectivamente, efectivamente, lleva usted razón, pero que yo no he venido a tergiversar ningún dato. Están publicados en ese decreto ley. De los 9,4 millones de euros, ocho venían del Ministerio, ¿vale? Transferencia del Estado. Y 1,4 se complementó por parte de la comunidad autónoma. Como usted ha hecho alusión, pues yo también. Cuando usted quiera, nos vamos tú, usted y yo, perdón. Y si le parece bien que nos pueda acompañar también el presidente de la Diputación de Cáceres, por aquello de que los municipios afectados están en esa zona. Y mantenemos una reunión con la actual secretaria de Estado, Agricultura, para ver si, en lugar de ocho millones, nos dan los 9,4 que se dieron al sector de la cereza el año pasado. Cuando usted quiera, estoy dispuesto a que me acompañe o a acompañarle yo a ustedes. Entonces, claro, lo único que tenemos que tener en cuenta, y con esto ya voy acabando, es si es verdad que el Gobierno Nacional este año también va a dar, como el año pasado, elecciones. ¿Elecciones no? ¿Vas a dar algo? ¿O es que, como este año no hay elecciones generales, no van a dar nada? Porque, como sean las mismas ayudas que han dicho que van a dar para la EHE, con la traca que dieron ustedes, con las ayudas, el ministro ha anunciado 15 millones de euros para toda España. Cuando ustedes mismos reclamaban 12 millones de euros solo para Extremadura, pues, que nos pillen confesados a los ganaderos y a los agricultores extremeños en ese reparto de 15 millones de euros. Porque, como no se haya resuelto todavía el problema catalán y el conflicto catalán, a lo mejor de esos 15 millones lo que vemos es el anuncio. Así que, en fin, y fíjese qué curioso, qué curioso es que sería una premonición. Y tenía puesto aquí a acabar con que no me río, porque, sinceramente, lo que entra en gana con este panorama, señor Béjar, es de echarse a llorar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Pasamos a sustanciar la siguiente pregunta, la pregunta oral en comisión 353, que dice así. ¿Y por qué razón la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha quitado 3,7 millones de euros de la ayuda integrada al tabaco? Formulada por don Eduardo Béjar Martín, que tiene la palabra por tiempo máximo de tres minutos. Señor Béjar. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Benítez, lo lógico es que hubiera venido a responder hoy su compañero director general de la PAC. Entiendo que algunas veces no ha venido. El Gobierno es solidario y usted tendrá la información que le haya pasado él sobre esto. Hemos hecho una pregunta porque ustedes, al principio de legislatura, cuando se reunieron con el sector, se quejaron de que los socialistas habíamos dejado poco dinero para ayuda al tabaco, que no iba a haber suficiente dinero de lo presupuestado para la ayuda integrada al tabaco. Y resulta que después hemos visto que han sobrado 3,7 millones de euros. Bueno, esa es un poco la línea que tienen ustedes durante toda la tramitación de la PAC, que vienen diciendo que la PAC es muy mala para los agricultores y que van a perder fondo. Evidentemente, si de los fondos disponibles la mitad no se conceden, pues puede ser que la suma final sea menor de la esperada. La cuestión es por qué no se han podido repartir esos 3,7 millones de euros previstos a los productores de tabaco. ¿Qué razón ha habido para que no se puedan acoger los productores de tabaco a ese dinero previsto? ¿Qué ha hecho la Junta de Extremadura para evitar que se perdieran esos 3,7 millones de euros que estaban destinados para los tabaqueros? Bueno, esas son las dudas que tenemos desde el Grupo Socialista, que supongo que cuando usted conteste dirá que todo es culpa nuestra. Y cuando pase mucho más tiempo seguirá siendo todo culpa del Partido Socialista. Pero fíjese, la pasada legislatura hablamos mucho del tabaco, porque casi todos los diputados de la derecha y de centro, y hasta los diputados de izquierda que había en esta Cámara afirmaban que se iba a perder la ayuda al tabaco. Que la consejera de la pasada legislatura no iba a tener capacidad para poder mantener esa ayuda. Y fíjese, la región del tabaco se conservó y ha habido ayuda. Y se aumentó la ayuda al tabaco. Y nos sorprende que ustedes dijeran al principio que no había dinero suficiente en esta ayuda específica al tabaco. Y ahora resulta que falten, o sea, sobren 3,7 millones de euros. Así que explícanoslo, señor director general. Muchas gracias, señor diputado. Para responder a la cuestión, el señor director general. Muchas gracias, señor presidente. Esto no va de sumar y restar, es más sencilla de explicar. Señor Béjar, las ayudas a las que se refiere usted son las relativas a la producción integrada del tabaco. Se trata de una ayuda agroambiental que, como ya le han dicho en otras ocasiones, son ayudas plurianuales que arrastran periodos de compromisos anteriores y que todos los cultivadores han cobrado la totalidad de la ayuda, por lo que no ha habido ni un solo tabaquero que no haya cobrado la ayuda que le correspondía y que tenía resuelta anteriormente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor director general. En turno de réplica tiene la palabra el señor Béjar Martín. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Señor Benítez, ustedes, de toda la documentación que vengo pidiendo, y que tengo aquí mucha documentación de cómo van los pagos de la PAC y de los ecoregímenes y de las ayudas asociadas y de las ayudas agroambientales y de la producción integrada no han sido capaces de pagar, a final de mayo, en muchos casos, ni el 80% estaba pagado. Hay medidas que han dejado afuera a muchos agricultores. Ayer, fíjese qué casualidad, nos mandaban los olivareros de la zona norte de la agrupación de Aigal que se habían quedado fuera todos de las ayudas de control integrado. Les habían dicho que ya no había fondo. Ustedes podían haber ampliado los fondos antes de resolver, porque tienen capacidad para ampliar esos fondos un 50%. En el tabaco han hecho todo lo contrario. En el tabaco resulta que las solicitudes finales han sido menos y ha sobrado 3,7 millones de euros. ¿Por qué? ¿Qué han hecho ustedes para intentar convencer a los tabaqueros de que tenían que acogerse a esta ayuda? Sobre todo, además, porque se ha flexibilizado el control de las ayudas de la PAC, que era una de las cosas que ustedes pedían desde los gobiernos autonómicos y que el Partido Popular ha estado defendiendo por la malísima PAC esta que hay, que perjudica a los agricultores. Y ustedes lo que están haciendo es bajar los brazos, pagar tarde. Mal, para que los agricultores piensen y tengan los datos de que esta PAC es peor. Otro caso que les pongo. Razas autóctonas. Han pagado a los cabreros solamente por los machos. Resulta que tienen un montón de cabreros que han cobrado una ayuda irrisoria. Y se ha pasado el plazo de pago de las ayudas, porque eran junio. Y van a tener que hacer ahora un contencioso, supongo, para reclamar que se han equivocado ustedes en el pago de esas ayudas. Claro, si ustedes sacan el cuadro y me mandan la información y dicen es que, fíjese, es que ha bajado las ayudas de la PAC a las razas autóctonas. No, es que las han pagado ustedes mal. Y se cambió precisamente la norma para facilitar que todos los ganaderos que tenían razas autóctonas cobraran más. Y esa es su forma de hacer política, señor Benítez. ¿Vendrá usted ahora otra vez a decir que todos nosotros somos los culpables, el Partido Socialista, de lo mal que se hace con la nueva PAC y lo mal que el Gobierno negoció la PAC? Pero, fíjese, yo en el tema del tabaco se lo digo. Yo estoy muy orgulloso de la respuesta que tuvo el Partido Socialista y de los compañeros que estaban en el Gobierno con el presidente Guillermo Fernández Baral a cabeza para negociar que hubiese una región del tabaco, que todo el mundo la daba por perdida. Y se consiguió. Y se consiguió ayuda a la producción integrada. Y ustedes dijeron a los agricultores en algunas reuniones, porque así nos lo han trasladado, que tenían que ir a concurrencia competitiva y que no iba a haber dinero suficiente y que algunos se iban a quedar cobrando cero euros, porque el Partido Socialista no había dejado fondos suficientes para cobrar la ayuda. Y resulta que ahora le sobra 3,7 millones de euros. ¿Esa es su forma de hacer política, señor Benítez? Es que ese es el relato que ustedes tienen siempre, demonizar todo lo que ha hecho el Gobierno anterior, estar en el Gobierno haciendo oposición a la oposición. ¿Esa es su forma de hacer política? Yo creo que esto, al final, tendrá que saberse. Y ustedes tienen en su forma de gobernar la respuesta a los agricultores. Porque usted cuando me responde, me responde como un diputado del PP con chascarrillos y con política nacional y que si nos quita el dinero Cataluña, ¿qué tendrá que ver el dinero de las ayudas con el dinero de la Cataluña, señor Benítez? De verdad, queremos hablar con seriedad. Si los fondos de la PAC están ya distribuidos, si el PDR ya está finiquitado, si el PPAC nuevo ya tiene todas las regiones el dinero. ¿Qué tiene que ver esto Cataluña o… De verdad, seamos serios. ¿Usted de verdad cree que los agricultores quieren que hagamos el debate de este tipo? Los agricultores, cuando a nosotros nos dicen, como grupo de la oposición, que está habiendo problemas, que resulta que las razas autóctonas se han pagado mal las ayudas, no me lo estoy inventando yo. Si me llaman los olivareros del norte diciendo que han dejado fuera de las ayudas, pues no es cuestión nuestra. No me lo estoy inventando. Bueno, ha salido el listado de los olivareros que han quedado fuera y podían haber ampliado esa ayuda para que no se hubieran quedado fuera. ¿O qué han hecho ustedes? ¿Han hecho algo? Esa es la responsabilidad que tiene el Gobierno. Y esa responsabilidad ya no la tenemos nosotros, señor Benítez, porque nosotros estamos en la oposición y sabemos dónde estamos. Hemos estado más veces. Y estuvimos cuatro años en la oposición y ustedes estaban con la misma chulería cuando estaban gobernando, igual que ahora. Y estuvieron cuatro años solos. Así que, a lo mejor, tienen que ser un poquito más humildes, porque dentro de tres años habrá otra vez elecciones y aquí nadie tiene el Gobierno para siempre. Los extremeños y extremeñas, cuando nos han votado al Partido Socialista, si hemos estado tanto tiempo, ¿será que tan mal no lo hacíamos? Y ustedes se burlan de que hemos estado 36 años. Pues parece que le están faltando el respeto a los extremeños que votan, porque no creo que nadie haya votado obligado al Partido Socialista. Habremos hecho las cosas un poquito mejor de lo que ustedes piensan. Nosotros hemos estado gobernando porque la gente de Extremadura, la ciudadanía extremeña, nos votaba. Y ustedes tienen tres años todavía de Gobierno. Dedíquense a gobernar. Dedíquense a gobernar, no a hacer oposición a la oposición. Y explique por qué están pagando tan mal la PAC, todas las medidas, por qué pagan tarde, por qué no reciben a los cabreros que están pidiendo entrevista al director general de la PAC y no lo recibe para resolver ese problema. Explíquense, pero contéstenle a ellos, porque ellos estarán viendo después lo que pasa en la comisión. Y si se ríen de lo que digo yo, pues no creo que les guste mucho, señor Benítez, porque ellos están esperando una respuesta. Esa es su obligación como Gobierno, responder a los problemas que tenemos ahora. Y no me hable tanto del pasado. Hábleme un poco del futuro. ¿Qué quieren hacer ustedes? Y resuelvan los problemas, que para eso están. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Para cerrar el debate, en turno de dúplica, tiene la palabra el señor Benítez Medina. Muchas gracias, señor presidente. Señor Béjar, de verdad, si lo último que queremos es transmitir eso que usted está diciendo. Somos un Gobierno responsable, trabajador, humilde, moderado y, por supuesto, nada de chulerías. Todo lo contrario. Que nos tomemos las cuestiones de manera muy seria, pero usted mismo le está haciendo gracia. Entonces, si quiere, yo vengo la próxima vez y el tono todavía más distinto. Yo no sé si le gusta más o menos, pero es la forma que tengo de ser y el hecho de que intente estar siempre con una sonrisa, pese a los grandes problemas que ustedes nos dejaron y que ahora tenemos que gestionar. Pues, aún así, trato de tomarme la vida con filosofía, pero eso es una cosa y otra cosa es tener la cara totalmente amargado que no tendríamos que tener. Usted ha empezado a hablar de tabaco, ha pasado por el olivo y ha acabado hablando de cabra. Y lo que usted, en esta pregunta, creemos que no entiende es que está mezclando churras con merinas, quizás para confundir precisamente a los agricultores, porque usted sí sabe bien lo que está pasando y, encima, se lo he explicado antes. Y aquí, claro, usted ahora, en su alegato, ha estado mezclando el PDR con el PPAC, con los fondos europeos, con las ayudas directas a los agricultores y los ganaderos extremeños y el dinero que sí que se va en AVE a Cataluña. Y eso lo sabe usted. Y eso, por supuesto, no tiene nada que ver con los fondos europeos, ya lo sé. Pero, como usted está mezclando, pues, insisto, y como su afán adivinatorio de cómo va a ser los próximos resultados de estas elecciones sean los mismos que lo que usted acaba de hacer, eliminando el 100% de las cosechas de nuestros agricultores, pues, así. nos va a ir. Y que sepan los agricultores dos cosas, fíjese, y lo sabe usted y lo saben ellos. Hay una aplicación que es por donde se gestiona todo, que es la SGA, y que Extremadura lo único que hace es ir al ritmo que le marca el FEAGA, es decir, el Gobierno central. Esto es la realidad. Vaya punto por delante. Y que sepan también los agricultores, porque usted ha hecho referencia, que si en algún momento, si no ha sido por el SGA, ha habido algún pequeño retraso, no es porque no hayamos estado trabajando, sino porque, precisamente, usted, señor Béjar, no hace más que pedirnos documentación. Por supuesto que es lícito y, por supuesto, que se la tenemos que entregar, pero, mientras estamos preparando esa documentación, pues, no podemos atender a pagar a los agricultores. Entonces, por supuesto, tiene toda la libertad del mundo para solicitar la documentación que sepa, pero que las horas y los tiempos son limitados. Y, como bien sabe, y si no lo sabe, se lo digo yo, los cultivadores de tabaco han entrado ya en el nuevo periodo de ayudas relativas al PPAC. Las ayudas a la producción integrada del tabaco en el marco del PDR 2014-2020 vinieron determinadas por el correspondiente decreto de regulación. Y las convocatorias de ayudas de los años 2016 y 2017, no se ría, más la correspondiente prórroga aprobada en el año 2022, dando como consecuencia unos compromisos de gasto, una vez resueltos los expedientes de 33.166.368 euros con un céntimo. Cualquier disminución de los importes asignados en el marco del PDR 2014-2020 vienen como consecuencia de estar todos los expedientes resueltos y con sus compromisos de gastos cerrados. Y, en su caso, después de haber superado todos los controles administrativos y sobre el terreno que la legislación obliga, también pagados. Todo esto del periodo anterior, no de la nueva PAC. El dinero sobrante de esta medida, al no existir más convocatorias ni expedientes, no tienen posibilidad de ser pagados en la ayuda a la producción integrada del tabaco dentro del marco del PDR 2014-2020. Por lo que, en aras de maximizar la inversión FEADER, que para ese periodo tiene asignado la Comunidad Autónoma de Extremadura, esos sobrantes, entre comillas, se pueden reprogramar para invertir en otras necesidades. Como bien sabe, señor Berger, porque, entre otras cuestiones, ya se lo han explicado en reiteradas ocasiones en esta comisión. Ustedes tenían para la agroambiental de producción integrada del olivar 41 millones y convocan para la anualidad 2023, perdón, antes de salir 37 millones, por lo que no dejan opción de poder hacer otra convocatoria en todo el periodo 2023-2027. ¿Sabe en qué se traduce eso? En que ustedes dejaron sin la posibilidad de ayuda al 50% de los olivareros de la región que están acogidos a esta ayuda. Para evitar esto, hemos reprogramado los fondos, para que se quede usted tranquilo, hay que reprogramar, no hay que coger de aquí y de allí, esto no es una economía de andar por casa, para dar cabida a la mitad de los productores con las nefastas políticas electoralistas que habían quedado fuera, realizando una prórroga para la campaña 2024 de los expedientes, que habían terminado su compromiso en 2023, que, como bien sabe, venían, insisto, del compromiso PDR y donde sí podíamos utilizar esos fondos, para que en la siguiente anualidad, 2025, puedan comenzar un nuevo ciclo, también reprogramado para el siguiente periodo. En definitiva, señor Béjar, esto es responsabilidad, esto es compromiso, esto es saber gobernar y esto es atender las demandas de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Esto es gestionar los fondos disponibles con responsabilidad, ¿no? Las nefastas negociaciones que hicieron ustedes con esta PAC, con la que, además, han conseguido una PAC farragosa, de difícil aplicación y cargada de burocracia, que es imposible de llevar al campo y con la que, además, nuestros agricultores y ganaderos pierden claramente, como ya se lo han explicado, y si no, llamen ustedes, que vendremos otra vez a explicárselo, pierden fondos y cada día son más pobres, gracias a su PAC. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benítez. Pues, sustanciado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores diputados. Gracias. 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 Gracias.